Perdóneme, pero... Si lo que pretende usted es besarme, le aconsejo que no lo haga. Estoy fuera de la circulación. Eso será porque usted quiere. Pues sí, no se me ocurre otro motivo. Me ha pensado en volver a cantar. ¿Cantar? Perdóneme, pero la otra noche no pude evitar escucharla. Tiene usted una voz maravillosa. Perdóneme, pero la otra noche no pude escucharla. Oh, mami. Oh, mami, mami. Oh, mami. Oh, mami. Oh, mami, mami. Oh, mami. Y exhalamos. Y ahora con mucho cuidado nos tocamos la punta de la nariz con el dedo índice derecho. Con cuidado, la nariz no alojo. Laura, no te unas a nosotros. Muy bien, ahora sí. Bien, seguimos. Sí, la nariz no alojo. Té, té. Cuidado, que es coordinación. Muy bien, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Y recogemos. Na, 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 na.